El pájaro loco en el pájaro loco y la termita. Pero, madre naturaleza, tengo una excusa muy buena. No hay excusas, Loquillo. Estás muy atrasado en tus picoteos. Volveré más tarde para ver cómo vas. Ahora empieza a picotear y picotear. ¡Ay, no! Estoy atrasado por 500 picoteos. Seguramente esta vez me convertirá en un pollo al pastor. ¡Ah, ya sé! Esta que está aquí es una supertermita genéticamente creada en mi laboratorio para... aparentemente para eficiencia y ferocidad. ¡Sí! Yo le digo Lester. ¿Qué tanto miras, cabeza de cerillo mal prendido? ¡Qué bien! ¡Me lo llevo! De acuerdo, Lester. Ahora pon algunos hoyos en esos árboles antes de que llegue la madre naturaleza. Hoyos, eso es para los golfistas y los pájaros carpinteros inútiles. Será mejor que empieces a cooperar, amigo. O si no... ¡No! ¡El zapato apestoso! ¡No! ¡Sólo quiero hoyos en los árboles! ¡No que acabes con todo el árbol! ¡Oye! Este chiquilín me va a hacer la vida muy fácil. ¡Elige hoyos diminutos como carpintero! ¡Aprende del maestro! ¡Primero, escoge un lugar apetitoso! ¡Luego, apunta! ¡Y luego, haz lo que los pájaros carpinteros hacen mejor! Creo que esta criatura está muy desubicada. Veo que tendré que atarte a una pequeña soga. Una pequeña mordida y te regresas. Ahora muerde aquel árbol. Y te sigues con el otro. A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Contra qué, siendo tan duro, podría luchar una termita que no pudiera morder? ¡Ay! ¡Ah! La pintura invisible es la solución. ¡Engañaré a esta termita para sacarla y luego volveré a pintar los árboles antes de que vuelva la madre naturaleza! ¡Buen trabajo, Picasso! Pero, ¿dónde está tu casa? ¿Mi casa? Pues, no sé dónde está... ¡Gracias, amigo! 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 a tu cuarto. No eres mi padre. No me digas lo que tengo que hacer. Ya fue suficiente. Te llevaré de regreso. ¡Tonterías! Esa pequeña termita que me vendió es un monstruo. Quiero algo que haga crecer los árboles rápido. Estas semillas de vigoroso crecimiento le servirán. Se me ocurrió una gran idea. ¡Leste! ¿Papi? ¿Qué estás haciendo con esos lindos árboles del pájaro carpintero? Es que él pidió que agujeraran los árboles y yo no... ¡Ve a cazar ahora! 6,607, 6,608... Vaya, parece que ese pequeño pájaro carpintero finalmente hizo su trabajo. Pero usted, señor termita, ¿por qué no ha cumplido con su cuota? ¿Yo? No hay excusas. Empiece a mordisquear esa madera o lo convertiré en una criaturita. ¡Ay! Pero... ¡Yo! Ahora, muévase, muévase, muévase. Hablo en serio, Olga-san. Por favor, escuche. ¡Empieza! ¡Aguarde, yo no soy quien usted cree! El pájaro loco en guerra de salchichas. ¡Oye! ¡Oye, yo! ¡Dame de comer! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! 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 ¡Se vende! ¡Di que no! ¡Es cierto! ¡No puedes vender tu carro! ¡A dónde iré por algo tan delicioso! ¡Por estos increíbles entubados! ¡Por salchichas increíbles! Pues no lo sé. Creo que tendrás que aceptar las que vende Pablo Morsa. ¡Ja! ¡Jamás comeré en su puesto! ¡Él es de los tipos que empeoran lo peor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Cómprale tu carro! De acuerdo. Pero quiero que sepas que el costo es de 500 dólares. ¡500 dólares! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Hay mucho espacio! ¡Vaya! ¡Una redca con calefacción! ¡Lo compro! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo aquí? Si te olvidé lo que es vender una salchicha, ese pájaro nunca lo sabrá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Quisiera que me vendiera un perro caliente! ¡Enseguida se lo doy! ¡Uno para usted y uno para mí! ¡Ah! 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 ¡No importa, es solo un cliente! ¡Ah! ¡Eso es demasiado! Oiga, señor, ¿me da un perro caliente? ¡Uno para mí y dos para mí! ¡Ah! ¡Ya no aguanto! ¡Vente de mi esquina, pájaro! ¡Ah! 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 No sé, pero tengo el presentimiento de que alguien no me quiere cerca. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Regresa pronto! ¡Yu-hu! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Solo hay una cosa que tengo que decir. ¡Esta es mi esquina! ¡Ah! ¡Bajarraco! ¡Apuesto a que así aprenderá ese pajarraco! ¡Apuesto a que así aprenderá ese pajarraco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me querías enterrar, salchichero? ¡Ah! 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 ¡Eso es mi perro de salchichas, carpintero! ¡Jamás meterás perros calientes en mi esquina, salchinchero! ¡Apuesto a que五os dos pies se recuper ellos en mi esquina! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nava! 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 ¡Necesito! ¡Te tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!